Y dime que puede ser feliz, eso no me gusta Y dime que puede ser feliz, yo estaba buscando, por la calle gritando, que esto me está matando Yo estaba buscando, por la calle gritando, que esto me está matando Porque yo estaba buscando, por la calle gritando Y dime que puede ser feliz, yo estaba buscando, por la calle gritando, que esto me HERec wonderful ¡Gracias! ¡Gracias!